Bueno, pues estoy muy contento de que nos hayan invitado aquí a entrevistar a Fangoria, Alaska, Nacho Canut. Están estrando un nuevo disco, por supuesto. Y bueno, aquí en el blog, gran parte de nuestros seguidores son no heterosexuales, para que no empecemos con el letrerío de LGBTTT y todo, ya sabes, ¿no? ¿Le gusta a la gente hablar del amor y del desamor constantemente? Que creo que es algo que vivimos todos los días. Y yo dije, qué buena oportunidad hablar con Fangoria ahora que están lanzando este disco con este nombre del álbum. Canciones para robar. Pero cuidado porque el título es una trampa. A eso vamos por allá. También he escuchado bastantes entrevistas de ustedes. La postura que tiene Nacho sobre el amor, sobre la gente se haría absolutamente feliz y libre si no tuviera sentimientos. Sería más libre porque una de las cadenas que nos atan, de las muchas, son la cadena de los sentimientos. Si tú te liberas de esa cadena, es una cadena menos. No sé si seríamos felices, pero seríamos más libres. A ver, vamos a empezar a discutir un poquito. Venga, discutamos. Empecemos por Alaska. ¿Qué es para ti el amor? El amor es eso que Nacho no quiere llamar amor. Es decir, es una mezcla de deseo sexual, simpatía, conveniencia, empatía, caracteres que pueden convivir, proyecto común de vida, compañía. Todo eso es el amor. Si quitas alguna de las cosas, probablemente ya no es amor. Ya es solamente sexo, solamente interés, solamente que te llevas bien con una persona y nada más. Pero todo eso junto se llama amor. Aunque este señor... A ver, Nacho, ¿qué es para ti el amor? Si ya existen esas palabras, ¿para qué inventar otra vez el amor? No, no, porque es una postura distinta. Cuando tú tienes tu... Se llama síndrome. Mira, cuando a ti te pica y además de picarte te sale una cosa. No solamente que te pica y te sale una cosa. Entonces tienes una enfermedad. Yo lo veo como cuando pides un helado y te ponen una borra de fresa y una de nata. ¿Esto qué estás tomando? Helado de fresa y nata. ¿Quieres inventar una palabra nueva para esta combinación? Pues bueno. Se llama copa de helado. Copa de helado. Exactamente. No, es que todos hemos llegado a veces a ese punto. Yo el amor lo tengo ya como una cosa muy cinematográfica, serie venezolana, que no miradas así a los ojos y sin hablar y una lágrima le cae. No, eso es muy curse. Ya, pero para mí el amor es un poquito eso. Entonces yo soy más práctico, yo soy más francés para el amor. Es una cosa más práctica, más práctica. A ver, hice mis preguntas porque dije, veamos qué piensa Alaska y qué piensa Nacho. Ok. ¿Cuál es la letra favorita de Alaska del disco y por qué? ¿Defiende alguna postura, alguna opinión tuya? No, no es mía. De hecho, la letra favorita del disco es de Nacho y es disco Sally. Porque creo que está muy bien contado lo que es el tiempo como algo más grande que la propia vida de una persona, que la propia vida de la humanidad, que la propia vida de una especie y está condensado muy bien en lo que es una canción. Y de Nacho, ¿cuál es la letra favorita? Pues otra que tampoco es mía, que es manual de decoración para gente abandonada. Porque creo que es una buena idea si tú has convivido con una persona y habéis roto y tú has quedado con la casa, tirar todos los muebles a un container y comprar nuevos. Porque te hace olvidar un poco, borrar la huella de la otra persona. ¿Algo personal? Porque creo que estás remodelando tu casa justo en este momento. A mí me salió porque estaba en plena decoración. Yo estaba en plena decoración, no me habían abandonado, pero estaba en plena decoración. Sí habían abandonado a mi vecina. Hace tiempo. Entonces me juntó un poco todo. Sí, las cosas surgen donde no sabes. Oigan, ¿por qué creen que la nostalgia es una droga? A ver, la nostalgia es algo natural, que tú puedes tener cuando te recuerdas algo de la infancia, porque es una canción o lo que sea. Pero la gente que todo el rato está comprándose ropa antigua, viendo música antigua, comprándose packs de series antiguas que ya he visto, comprándose otra vez más el pack de la Guerra de las Galaxias. Esa gente para los que la nostalgia es una droga. Estancada en el pasado. No están nunca conociendo cosas nuevas, sino todo cosas antiguas. Y cuando nosotros éramos pequeños, pues a lo mejor había gente que le pasaba eso. No lo sé, seguro que había gente que quería ver las películas de la época dorada de Hollywood, pero no existía la industria para vendértelo. Y ahora la nostalgia es una industria. La cinematográfica, la televisiva, la discográfica, la de la moda, todo el rato está haciendo que tú te compres nostalgia. Entonces se ha convertido... Que reeditan el bolso, Kelly, otra vez que es el mismo. En vez de hacer uno nuevo, te lo vuelven. O el 255 que Chanel hizo en 1955. Pues si ya está el de 1955, ¿para qué quiero el de...? Y el música ya no... Bueno, a ver, ya que estamos hablando de los vintas y demás, bueno, y retros, veo que la portada del disco también es como de los cincuentas. Pero para nosotros no es retro, para nosotros es futurista, porque esa era la visión que teníamos de niños del futuro. Sí, los robots, el perrito y el niño. Yo entiendo que ahora obviamente es una portada retrofuturista, pero para nosotros es lo que representaba el futuro cuando nosotros éramos niños, que era ese futuro falso, ideal. La idea de una familia funcional, de un hombre y una mujer que tienen un bebé, un perro, un coche y una casa. Lo que pasa es que siempre sale todo mal y nosotros no somos humanos, somos dos androides, mucho más robots que los propios robots. Y luego, hablando como también de esta crítica social de todo lo que tenía que ser y estar conformado, ahora resulta que lo vivimos en las redes sociales. Y entonces hay una canción también muy curiosa del disco que se llama Mari Sabidilla, el escorpión y la que te quita la ilusión. A ver, son tres tipos de personas que han existido siempre y que en los pueblos seguro que existían en 1880 y siempre venía la vieja vestida de negro que venía a herirte y luego venía la otra vieja que venía a decirte, eso no es así, esto es de otra forma, la Mari Sabidilla y la que te quita la ilusión. Pero bueno, eso hay en cualquier sitio. Antes tú ibas a un club gay y uno te decía, uy, has engordado, tú te decías, oye, ¿tu novio seguís juntos? Porque es que alguien estaba con otro aquí, pero ¿seguís juntos o no? Y otra que te dice... No, ahora te arriesgas más porque te lo ponen hasta debajo de la foto de Facebook. Lo que pasa es que antes tú veías las caras de las personas, pero ahora no sabes quiénes son o qué te lo está diciendo. Antes en un momento dado se te podía escapar un puño, entonces era más arriesgado. Ahora es anónimo y normalmente cuando hay cierto ensañamiento son perfiles... Pero también es verdad que se da tanto que yo creo que la gente ya estamos como con una armadura que ya te pueden decir cualquier cosa en la calle, es que te da igual. Pues ojalá, porque esos días que amaneces bien down, te agarras o pones un video en YouTube los que nos dedicamos a eso y son crueles. Y si no estás con el humor hasta arriba... Tienes razón en una cosa, nosotros somos unas personas, unas señoras de una cierta edad en la que ya no se ha llamado de todo. Pero imagínate tener 11 años... Eso es bullying, claro, eso ya es... Cuando nosotros éramos chiquitos, te decían maricón, y te pegabas o no te pegabas en el patio del colegio, pero ahí quedaba la cosa. No te ibas a tu casa y te seguían mandando y poniendo mensajes y diciendo esto deberían tener mucho más cuidado porque yo no sé aquí, en España hay más casos de bullying ahora que cuando nosotros éramos pequeños. Por supuesto, yo creo que nunca va a haber forma de erradicarlo y conforme vamos teniendo mayores herramientas de comunicación, pues al final sabemos que... Somos humanos y no somos robots, y no somos tan robots, pero las papás deberían educar a los hijos y darles cierta protección que les pusiera esa careta, ¿no? Hay que hacer fuerte, es decir, que hay un punto en la vulnerabilidad que también te forma. Entonces, darte armas no solo para que no te pase, sino para que cuando te pase, tú puedas reaccionar. Y hablando del sencillo, geometría polisentimental, ¿cuál es tu geometría favorita, Nacho? ¿Las rectas o las curvas? La esfera, la esfera, la esfera. Sí. Es redondita. Yo incluso, más que la esfera, que es 3D, como yo soy de la generación 2D... Somos tones todos, 3D, me quedo con el círculo. Yo una esfera. Tu esfera que tiene... Que se pueda acoger. ...del triángulo, que os gusta mucho normalmente, siempre acaba mal para empezar, y luego tiene muchos ángulos, te pincha, te vas a hincar con una punta del triángulo. Bueno, Feng Shui siempre hacen aliciones. Es verdad, es verdad. ¿Eres un poco metafísico, Nacho? No, nada, no. Cero. De hecho, no sé ni lo que... Me suena un poquito a algo que haya dicho Lady Gaga. Coni Mendes, si nos vamos un poquito más para atrás. Yo no sé Coni Mendes, qué buena. No, Nacho intenta absolutamente no serlo y hundirte a ti si es posible. Es decir, hay una canción en el disco que se llama Iluminados que habla sobre un arrebato místico. Él intentó todo el rato decirme... ¿Y por qué no cambias esta frase y dices no sé qué? Para que pareciera como que la persona estaba loca. Un arrebato histérico. Él intentó todo el rato hundirme el concepto del misticismo porque él no lo comprende. O sea, para él eso no existe. Mientras no nos metamos con las religiones porque... ¡Ay, no, qué cosa! Ya saben que aquí... Ni las religiones se metan con nosotros. Sí. Aquí y ahí... Tiene que haber un respeto en la doble vida. Cada uno que crea en lo que quiera y haga lo que quiera, pero no intenta imponer a los demás nada. Pero lo que sí es muy triste a veces es que cuando la gente no tiene explicación de las cosas, alude al nombre de Dios. Claro. No, a mí nada más de triste me parece una opción. Sí. Es una opción. Sí, también. Es una opción. Mientras no te obliguen a ti a nada. Exactamente. Que te digan, tienes que hacer eso y ¿por qué lo tengo que hacer? Porque lo dices tú. No, no, no. Porque lo dice Dios. Hombre, yo tengo un amigo que se fue a una cura de desintoxicación de estos grupos religiosos. Ah, que le iban a quitar lo homosexual. No, no, no. En ese caso le iban a... No, es que qué mucho. Le iban a quitar lo drogadicto. Entonces, para empezar le dijeron, tú no puedes fumar porque la Biblia dice que no puedes fumar. Y cuando tú tienes un poquito de estudios, dijo, pero si el tabaco vino de América. ¿Cómo nadie le va a hablar del tabaco? Entonces ya no pudieron convencerlos. Ya no hay que meternos por ahí. Si te cuestionas, ya es pecado. Ya no vamos a volver a esto. ¿Y cuándo van a venir a presentar este nuevo disco a México? En octubre. En octubre. Hasta octubre. En octubre, sí, porque empezamos a tocar la semana, que hoy no hemos tocado el disco. Todavía no. Tenemos que empezar a tocarlo la semana que viene. Entonces estaremos tocando la temporada en España hasta octubre y luego ya vendremos. Genial. Y pues nos da mucho gusto, a mí me da mucho gusto que hayan estado aquí en el blog platicando con toda la gente. Muchas gracias. Y pues seguiremos su carrera como siempre. Se les agradece que sigan cantando, que sigan siendo fieles a lo que son. Y que sigas contradiciendo todo, Nacho. Porque también ese es el secreto. Bueno, más de todo. Es que ustedes dicen muchas tonterías. No, no, no. Pero tenemos derecho a decirlo también. Todo el mundo tiene derecho a decirlo. Nos tiene que poner en orden. No, se siente ese equilibrio, de verdad. La música, las letras, todo. Y creo que eso es bastante interesante. Muchas gracias. Al contrario. Nos vemos para la próxima. Bye, bye. Muchas gracias. ¿Estás aquí? ¿Tú no lo has hablado de eso? ¿Del niño terrible? Sí, sí. Claro. Y le iba a mandar ahorita un mensaje al niño terrible. Te lo voy a saludar, te lo voy a saludar. Te lo voy a saludar.